¡Hola, hola, hola, hola! Se acerca el Día de la Madre, así que hoy vamos a inspirarnos en un artista que se llama Claire West, donde podréis ver su pasión por las flores y sus colores. Hoy vamos a dibujar una cara en una maceta que va a ser la cara de mami, ¿vale? Y vamos a colar y pintar y colar unas flores, ¿de acuerdo? Bueno, venga, vamos a ir preparando el material. Hoy vamos a utilizar diferentes técnicas, vamos a pintar, vamos a dibujar con rotuladores, vamos a cortar y vamos a hacer un collage que es cortar y pegar para las flores. El material que vamos a utilizar hoy es un DIN A3, que es el doble de un folio de un papel negro para que resalten mejor las flores. Vamos a utilizar un folio para dibujar la maceta. vamos a utilizar también los rotuladores. Vamos a utilizar un rotulador, aquí tengo varios, pero vamos a utilizar un rotulador para hacer el dibujo. Dibujaremos la maceta con el rotulador y vamos a pintar encima con agua, un poco de tinta negra, un poco de tinta negra, o si no tenemos tinta negra, utilizaremos las acuarelas, acuarelas negras, pero solo un poquito y un pincel. Lo único, lo que vamos a hacer es ensuciar el agua con un poquito de negro con tinta o con acuarelas. También vamos a necesitar pegamento y tijeras. Otra cosa que vamos a utilizar para hacer las flores va a ser papeles de colores. Podemos utilizar papeles de colores o, si queréis, podemos utilizar papeles ya pintados. Yo he pintado este de rosa, naranja, azul, violeta, amarillo, verde. Vamos a utilizar estos papeles, folios pintados de otros colores. ¿De acuerdo? Venga, pues empezamos con nuestra actividad. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pintar y dibujar la maceta. He puesto los rotuladores y las tijeras. Vamos a colocar la cartulina negra debajo, simplemente para que se vea el folio, porque si no, al ser la mesa blanca, no la íbamos a poder ver bien. Simplemente lo pongo para eso. Y así medimos, más o menos, cómo va a quedar nuestra maceta. Lo primero que vamos a hacer es cortar un poquito el folio en forma de la maceta que queremos hacer. Yo marcaría un poquito, para que no llegue al borde, un poquito para adentro y este poquito para adentro y cortamos. Sabéis que la maceta es bajando así hasta aquí y hacemos lo mismo por el otro lado. Una manera de medir bien es el trozo que te ha quedado aquí, lo pones aquí, por este lado y así te quedan los dos lados iguales. ¿Ves? Y sigue la línea del otro. Un truco y así te quedan los dos lados iguales. Ahí está nuestra maceta. Si queremos, podemos cortar un poquito por arriba y hacerlo un poquito más corto. Cuanto más corto sea nuestra maceta, más larga serán nuestras flores. Voy a cortar un trozo. Así. Y aquí irá nuestra maceta. ¿De acuerdo? Venga, lo primero, rotuladores. Pueden ser este que es finito. Voy a usar este trocito de papel. Puede ser este que es finito. Podemos usar este que es un poquito más grueso. Podemos usar este que es más finito. Lo que queramos. Yo voy a usar el grueso para que podáis verlo bien. Lo colocamos. No lo vamos a pegar todavía. Lo primero que vamos a hacer es la cara. La cara va a ser la letra U. Aquí en medio. La letra U. ¿De acuerdo? Y el cuello. Ya tenemos la cara. Ahora vamos a utilizar los ojos. Podemos hacer diferentes ojos. Por ejemplo, podemos hacer ojos redondos. Vamos a colocar las pestañas. Podemos hacer ojos con esta forma. Coloreamos el círculo y pestañas. Pestañas arriba, pestañas arriba y abajo. Otro ojo podría ser así. Y pintamos. Podéis utilizar cualquiera que queráis. Yo voy a utilizar esta, la redonda. Voy a hacer los ojos redonditos. Entonces voy a dibujar dos ojos. Uno. Y dos. Y le voy a poner pestañas. Y. Uno aquí. Otro aquí. Como si estuviese mirando para arriba. Lo puedes hacer mirando de frente. O mirando para abajo. Yo lo voy a hacer mirando para arriba. Para las flores. Ahora voy a dibujar la nariz. La nariz puede ser como una letra. Vamos a utilizar la letra L. O la letra J. Podéis usar cualquiera de las dos para la nariz. Yo voy a utilizar la letra J. Y voy a hacer la nariz así. Muy bien. Ahora la boca. La boca va a ser un corazón. Y ahora voy a dibujar los pelos. Podemos dibujar también los cachetes. Si queréis. O los cachetes los vamos a dibujar. O así. Podemos dibujarlos así y ponerlos ahí. O con la pintura. Cuando vayamos a pintar. Podemos pintar dos cachetes. Ahora voy a dibujar el pelo. Mi pelo va a ser rizado. Voy a dibujar el pelo rizado. Que queda muy bonito y alborotado. Entonces voy a llenar el pelo de tirabuzones. Así. De caracolillo. Vamos a dibujarlo con caracolillo. Y esto es bueno también para trabajar la psicomotricidad de las manitas. Así. Por aquí. Por aquí. Ahora voy a dibujar más por aquí. Un poquito más grande. Un poquito más pequeñito. Para un lado. Para otro. Y vamos rellenando. También podéis hacer. Si mami tiene el pelo lacio. Dibujarlo con el pelo lacio. ¿Vale? Este es como más alborotado. Así. Chiquitito. Grande. Esto es muy bueno para control hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Vale? Vamos para un lado. Luego para el otro. Ahí está. Y ya está. Ya tenemos el dibujo de mami. ¿De acuerdo? Lo vamos a pegar al final. Porque todavía tenemos que pintarlo. Venga. Voy a preparar la pintura de nuestra mami. No vamos a utilizar la pintura negra muy espesa. Lo que vamos a hacer es diluir. O tinta china. Como ya os conté. Con agua. Para manchar un poquito el agua. Para que sea gris. O si no tenemos tinta china. Vamos a utilizar agua. Y muy, 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 muy poquito de pintura negra. Lo único que queremos hacer es ensuciar el agua. ¿De acuerdo? Venga. Preparamos la pintura. Y pintamos a mami. Aquí tenemos la pintura que vamos a utilizar. Para pintar las macetas con las caras de mami. Podemos utilizar o acuarela negra que la mojamos y manchamos el agua. ¿Lo ves como el agua ya empieza a cambiar de color? O, como yo quería contaros, un poquito de tinta china. Se llama. Ponemos un poquito. Una gotita. No necesito más. Porque lo único que quiero hacer es esto. Manchar el agua. Vamos a hacer una pequeña prueba en un trocito de papel. A ver qué tal nos queda. Limpiamos un poco y no se ve mucho. Entonces vamos a echarle un poquito más. Otra gotita. Tampoco queremos que se ponga negro. No queremos negro. Solo queremos manchar un poquito con gris. Vamos a ver ahora. Un poco. Ya. Venga. Ya va manchando un poco más. ¿Lo veis? Pero si queremos, otra gotita. Ahí. Muy poquito. Poquito a poquito. Ya va manchando un poquito más. Venga. Nos quedamos con este. Y también os digo. Podéis usar también la acuarela negra. Pero yo he querido utilizar la tinta para que veáis que hay más pinturas que podemos utilizar. ¿De acuerdo? Venga. Pongo el papel negro para que veamos el fondo. Y voy a pintar un poquito. A mami. Voy a limpiar el agua. Voy a poner un poquito para acá para que lo veáis. Voy a limpiar el agua. Del pincel. Y voy a hacer unos mofletes. Y otros mofletes aquí. Redonditos. Voy a pintar la boca. Y voy a pintar el pelo. Voy a seguir un poquito los rizos. Así. No vamos a mancharlo con mucho porque es agua y estamos utilizando un folio. Y se puede romper si ponemos demasiada agua. ¿Vale? Solo manchar un poquito. Y vamos a ir pintando los rizos. Y si tiene el pelo lacio, pues vamos a ir pintando el pelo. Si no queréis utilizar el agua y la acuarela gris, podéis pintarlo de los colores que queráis. ¿Vale? Quedaría muy bonito con colores con pasteles. Los pasteles quedan muy bonitos. Que son como las ceras también. ¿Vale? O rotuladores. Y pintáis a mami. ¿Vale? Aquí está. Me va a encantar. No. Acuérdalo de no decir nada a mami, ¿eh? Es una sorpresa. Cuando se seque, veréis que se ve mejor el gris. Ahí está. Un poquito aterrizo. Aterrizo. Y ahora voy a dejarlo para que se seque. Mira, ¿ves cómo se va mojando? Va saliendo el color más oscuro. Mira que se va secando. Vale. Lo voy a dejar ahora secar. ¿Vale? Venga. Empezamos entonces con las flores. Vamos. Aquí tenemos los folios que hemos ido pintando. Como os decía al principio, podéis pintar un folio de cada color. O podéis utilizar los folios de colores. También. También se puede utilizar. Con esto vamos a hacer las flores. Lo primero que necesitamos va a ser el verde. Que podemos utilizar un verde. Mezclar diferentes verdes. Y vamos a hacer los tallos de nuestras flores. ¿Cómo van a ser los tallos? Pues simplemente cortamos hacia arriba. Tiritas de color verde. Aquí tenemos esto. Lo tenemos uno. Yo voy a poner tres flores a mi maceta. Aquí tenemos otro. Y el último. ¿Vale? Acordar. Tijera. Un dedo gordo aquí. Y dos en el otro agujero. Así. Este lo voy a poner por aquí. Ya tengo tres tallos. Me faltan las hojas. Las hojas las voy a hacer. Podemos hacerlas o redonditas. O así. Vamos a hacerlas así. Vamos a ir cortando hojas. Voy a apartar esto de un lado para que veamos las hojas. Así. Aquí tenemos otra. Vamos a cortar todas las que queramos. Si veis, yo no muevo las tijeras. Muevo el papel. El papel es el que da vueltas. No podemos hacer así. Tenemos que dar la vuelta al papel. El papel es lo que se mueve. Otra aquí. Estos papeles yo los he pintado con tempera. ¿Vale? Pero también podemos usar folios de colores. Que los hay también de muchísimos colores. Que los hay también. Así. Ahí va. Redondo. A ver. Tenemos aquí unas cuantas ya. Bueno. Con eso yo creo que tenemos. Podemos guardar esto para después. Por si nos hace falta. Tenemos nuestros tallos. Y nuestras hojas. Ahora voy a dibujar flores. Las flores van a ser círculos. Voy a hacer tres flores. Una para cada tallo. Voy a hacer una naranja. Otra azul. Y otra rosa. Voy a dibujar tres círculos. Grande. Otra manera de los círculos. Lo que pueden hacer es coger la base de una tapa. O la base de un plato pequeño. Algo circular. Lo ponemos. Hacemos el dibujo. Y cortamos. Pero no tienen que ser flores. Círculos perfectos. No pasa nada. Cuando mando la vuelta al papel. Ya tengo tres. Ahora voy a hacer otros tres círculos. Un poquito más pequeños. Para ponerlos dentro. Y voy a utilizar uno amarillo. No lo voy a hacer tan grande. Mira. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Este es uno. Otro lo voy a hacer de este color. Y aquí voy a poner el color naranja. O azul. Azul. Vamos a hacer uno pequeño azul. Podemos elegir los colores que quedamos. Así. Ahí tenemos. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es ya recopilar todo lo que tenemos para pegar. Y preparamos el pegamento también. Bien. Ya tengo todo lo que nos hace falta. Tengo la maceta. Tengo los pétalos. Las flores. Las hojas. Y pegamento. Lo primero que voy a hacer es pegar mi maceta. Ya está seco. Ahora a pegar. Ahí en el centro. Hacia abajo. Así. Un poquito las esquinas. Ahí. Lo siguiente. Que serán. Los pétalos. Los pétalos. Los pétalos. Los pétalos. Yo voy a pegar tres. Voy a ponerlo debajo un poquito de mi maceta. ¿Vale? Venga. Uno. Debajo de la maceta. Dos. Y mi tercer tallo. Ahí está. Y tres. Lo siguiente. Lo siguiente. Serán las hojas. O si queréis. Vamos a poner las flores. Primero. Venga. Vamos a poner las flores. Venga. Tengo una. Y dentro. Le voy a poner. El. Violeta. Sí. Venga. Vamos a poner el violeta. Ahí ya tengo una. Esta va a ser otra. No importa que esté una encima de la otra. ¿Vale? Otra flor. Y a esta la voy a poner. Oh. El amarillo. Venga. Dentro. Y mi tercera flor. La rosa. La voy a poner aquí. La puedo poner aquí. Si quiero un poquito más abajo. Y. Este dentro. Ahí está. Y ahora. Voy a pegar. Todos mis pétalos. Vamos a ponerlo por aquí. Podemos poner. Los pétalos. Que queramos. Cuántos pétalos queramos. Podemos poner dos. Tres. Ahí está. Dos. Otro. En este le voy a poner solo dos. Vean este tres. Uno por aquí. Otro aquí. Muy bien pegadito. Y la última. Ya está. Terminado. Aquí está. El regalo. Para mami. Espero que os haya gustado. No olvidéis mirar las pinturas de Claire West. Que son muy inspiradoras. Y si os ha gustado. Dale a un like. Para ayudarme a seguir. Y suscríbete. Para recibir semanalmente. Más vídeos. Os recuerdo que todos los lunes. Tenemos vídeos nuevos. Bye bye. Y feliz día de la madre. TADDES. Más vídeos. Gaming. Esseทำ o vídeo de saída. Mini. TADDES. AMD. ENG nichts.